La felicidad en el rostro de los habitantes del barrio 11 de noviembre en el municipio de Astrea no se puede ocultar por cuenta de la pavimentación de 1.8 kilómetros de vías que entregó la gobernación del Cesar. La pavimentación la recibimos con amor y alegría porque yo tenía aproximadamente 50 años de estar esperando esta obra y por eso tanto estamos alegres los moradores del barrio. Desde ya se están preparando para la celebración de sus fiestas patronales el próximo mes de noviembre. Ya que acá estábamos prácticamente incomunicados, por eso es una gran obra para mejoramiento y desarrollo de nuestro barrio. Feliz porque nosotros prácticamente era un barrio donde nunca nos pasaban las fiestas patronales por las calles que no servían y este año tendremos la gloria y la dicha de que nos va a pasar por el frente de la casa. Se construyeron 1.800 metros lineales de pavimento, urbanismo en loseta, iluminación y la construcción de Bosch Colbert que mejorarán la movilidad de esta comunidad. Más de 6.000 millones de pesos, 1.8 kilómetros que beneficia a 6 barrios de este importante municipio que dignifica y mejora la calidad de vida de todos sus habitantes. Para mí es de mucho agrado caminar todo el territorio astreano, la cabecera y poder dar una obra que nos permite llegar seguridad, salud a todos los sectores, sobre todo a los sectores apartados. Esta es una obra que mejora la movilidad en esta comunidad y que conecta el barrio 11 de noviembre con el barrio Simón Bolívar y la urbanización San Martín.